Bienvenidos al acto de toma de posesión del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila. Damos comienzo al acto dando lectura al acuerdo de nombramiento. Acuerdo 56-2022, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila a don José Francisco Hernández Herrero, de conformidad con lo establecido en el artículo 16L de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, a propuesta del consejero de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 28 de abril de 2022, adopta el siguiente acuerdo. Nombrar delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila a don José Francisco Hernández Herrero, Valladolid, 28 de abril de 2022, el consejero de la Presidencia Jesús Julio Carnero García, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. A continuación, interviene el presidente de la Junta de Castilla y León para clausurar este acto. Un acto breve pero intenso y, sobre todo, muy emocionante, querido delegado, querido alcalde, consejero, miembros del presidente de la Diputación y, iba a decir, miembros de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, vicepresidente, querida familia de José Francisco, también miembros del Gobierno regional y delegados territoriales, estáis todos aquí, menos la delegada de Soria, que por circunstancias personales no ha podido desplazarse. José Francisco, querido amigo, mi más cordial enhorabuena y, sobre todo, muchas gracias por tu compromiso. Hoy comenzamos una nueva legislatura y, desde luego, para alcanzar el éxito es necesario dos cosas que entiendo que son imprescindibles. El mejor proyecto por un lado y el mejor equipo por otro lado. Tenemos el mejor proyecto para las personas de Castilla y León y también tenemos el mejor equipo y, además, el Gobierno de Castilla y León está en marcha. Hemos comenzado con algo que consideramos relevante, una batería de medidas económicas para afrontar la situación que está afectando de manera grave a personas, familias, empresas de nuestra comunidad autónoma, pero también de nuestro país. Afrontamos esa situación bajando impuestos porque entendemos que es la mejor manera para continuar con el crecimiento económico y con la creación de empleo. Tendremos, en los próximos días, buenas noticias con el paro registrado, como hemos tenido buenas noticias con la encuesta de población activa respecto al empleo. Pero no es menos cierto que hay nubarrones en la situación económica actual. Están en la mente de todos el encarecimiento de la energía, el índice de precios al consumo está desbocado y hay que adoptar políticas económicas eficaces para poder cumplir con la recuperación. Y esa recuperación económica nos tiene que permitir que haya más personas en posibilidad de trabajar, más personas trabajando. Y lo hemos visto, como he dicho, en la última encuesta de población activa. Yo creo que bajar impuestos es importante para reactivar la situación económica y eso nos permite crear empleo y eso, a la vez, nos permite incrementar la recaudación. Parece un contrasentido, pero es así. Y nos permite, por otro lado, reforzar los servicios públicos. Vamos a seguir reforzando los servicios públicos para ayudar a los que más lo necesitan con medidas sociales, con medidas como poner en marcha un plan de choque hospitalario para reducir las listas de espera que se han incrementado por la pandemia. Vamos a reducir las listas de espera sanitarias. Está aquí el flamante viceconsejero sanitario, que es también de Ávila. Y, desde luego, es una de las medidas que tenemos que poner en acción cuanto antes para que sea una realidad y para que la sanidad de Castilla y León sea cercana y sea accesible a todas las personas, como vamos a seguir apostando por una educación de calidad, por otros servicios públicos, los servicios sociales, también la dependencia. Y hablaba antes que están aquí las personas que representan a las delegaciones territoriales, las nueve delegaciones territoriales. No ha venido, como decía, la delegada de Soria, pero sí está aquí representada la delegación territorial a través del secretario territorial. Yo decirle que, deciros, José Francisco, y en tu nombre a todos tus ocho compañeros, sois una parte esencial del gran equipo de la Junta de Castilla y León. Sois una herramienta básica del Gobierno de la comunidad, del Gobierno de Castilla y León. Tenéis una labor intensa, tenéis una labor constante en el territorio. Vuestra responsabilidad es apuntalar la cohesión territorial, que no haya desequilibrios, no solo dentro de la comunidad, sino dentro de cada provincia, apuntalar esa cohesión territorial, para que no haya desequilibrios entre el mundo urbano y el mundo rural, en defensa de vuestras provincias, en defensa, José Francisco, de la provincia de Ávila, de los intereses de las personas de Ávila. Y, desde luego, hemos elegido al mejor que podíamos elegir. Y tenéis que trabajar, queridos delegados, en atención de las necesidades de las personas de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma. Os conozco a los nueve. Sé que sois exigentes con vosotros mismos, en primer lugar. Sé que sois también exigentes con vuestros equipos al servicio de la sociedad y del Gobierno. Sé también que vais a tener una labor de coordinación institucional con las administraciones locales, por un lado, pero también con el Gobierno de España, por otro lado. Vuestros ojos, querido José Francisco, vuestros oídos, vuestras manos, son las manos, los ojos y los oídos del Gobierno de Castilla y León en vuestra provincia. Por eso os pido que tengáis también esa exigencia con nosotros mismos. Seáis exigentes a la hora de reclamar, de reivindicar, de exigirnos aquello que es lo más importante para cada una de vuestras provincias. El Gobierno de Castilla y León somos un Gobierno que cumple, un Gobierno estable frente a otros gobiernos que ni cumplen ni son estables. Queremos ser ejemplo precisamente de eso, de estabilidad por un lado y de cumplimiento por otro. Por eso, José Francisco, a lo largo de estos años, ha sabido cumplir con esta función. Bien, habéis sabido cumplir con esta función todos los delegados territoriales en la provincia de Ávila, pero también en las ocho provincias. Y tienes que seguir actuando con rigor, tienes que seguir actuando con ejemplaridad y tienes que seguir actuando con transparencia y, sobre todo, con una permanente mejora de voluntad en todo lo que haces. Yo creo que es algo muy importante. Sé que vas a estar muy presente en esta entrañable provincia, que los abulenses te sienten muy cerca y son a ellos a los que nos debemos, a los que te debes tú, a los que nos debemos, los que tenemos responsabilidades en otras administraciones públicas y también en la Junta de Castilla y León. Hay que seguir escuchando a todas las personas, hay que seguir afrontando los problemas que tienen de manera individual o colectiva las personas de Ávila, las necesidades de cada pueblo, de cada rincón, de cada barrio de esta provincia. Sé que vas a estar pendiente de todo y también vas a estar pendiente de esos problemas y de esas necesidades. Cuento contigo, cuento con vosotros. Lo habéis demostrado, sois profesionales preparados, tenéis responsabilidad y, sobre todo, alta cualificación. José Francisco, sé que vas a seguir aportando toda tu ilusión, la pasión que pones en todas y cada una de las cosas, para que estén bien hechas toda tu voluntad y toda tu capacidad de trabajo. Y ahí van a estar volcados en Ávila y en Castilla y León todos los miembros del Gobierno regional, los que son de Ávila y los que no somos de Ávila. Todos vamos a estar pendientes de esta provincia. Es un compromiso personal que conlleva también renuncias personales, renuncias familiares. Querida familia, os doy las gracias, os pido comprensión y yo os pido humildemente perdón por este esfuerzo. También de todos tus amigos, a los que quiero agradecer el apoyo que te dan a ti, que dan a todos los miembros del Gobierno regional y, en especial, a los delegados territoriales, porque hoy, en tu nombre, es el acto de los delegados territoriales. Para concluir, tenemos mucho trabajo por delante. Un trabajo apasionante, el trabajo de las personas de Ávila y de Castilla y León. Muchas gracias. Esto ha concluido. Gracias. 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 Gracias.